Nos tomamos un café, comete de... Y también muchas cosas divertidas. Sí, sí, sí. Siempre conversar con gente, ahora y en cualquier tiempo, pero más ahora, como están las cosas, pues es una bendición y nos permite estar cerca de una u otra manera. Así es, Cris. Cris Príncipe es nuestro invitado. Nos tomamos un café con Mechete M. en este día. Y pues él es un cantante y tiene un estilo también, muy especial y, bueno, es un imitador de Fito Paez y, por cierto, que lo hace realmente muy bien. Pero para que nuestros amigos que nos ven de fuera y los que nos verán en diferido luego, Cris, cuéntanos un poquito cómo es que te vinculas con la música, cómo es que empiezas esta carrera musical. La verdad que... Siempre estaba la música en casa dando vueltas y yo me iba conectando con aquella, ¿no? Con aquella... No es que uno, porque hace rock, que escuchó rock toda su vida, ¿no? He escuchado baladas, he escuchado alces, tangos, salsa, todas con la misma pasión, ¿no? De una u otra manera, las letras dentro del rock me iban diciendo cosas, se iban emparentando conmigo, de forma tal que pronto empecé a abrazar esa corriente, esas culturas, esas verdades que me venían a decir, no solo, en este caso, Fito, ¿no? Que para mí hacer este trabajo es parte de un homenaje también que hago para la música, sino a Charlie, a Luis Alberto Espineta, si voy más atrás, a los Beatles definitivamente, ¿no? Por encima de todo, con el primer gran amor de mi vida y a mis bandas de música propia también, ¿no? Entonces es un camino. Bueno, Fito es una parte dentro de todo lo que es una forma de vida que yo escogí. Claro, por supuesto. Es lo que te comentaba más temprano cuando hablábamos por el WhatsApp. Y, bueno, yo te conozco hace algunos años, bueno, te vi presentarte con Tomorrow, con esa banda, con tus amigos, ¿no? Con Julio, con Juan José Alba, un amigo en común, que es como un hermano para mí. Y te veía yo en ese tiempo cantando de los Beatles, que, por cierto, todos lo hacían muy bien. Pero yo te veía a ti y decía, yo veo en él a John. O sea, yo lo veo en él a John. Y yo, inclusive, en algún momento creo que le dije a Juan José, ¿por qué no le dices a tu amigo que él, que se presente así en algún programa? No sé, que haya en ese momento, no, ya yo soy todavía, ¿no? Habían otros programas, show shows que habían y que llevaban imitadores, ¿no? Que se presente como John, porque realmente verlo en el escenario era ver a John. De verdad que sí, de verdad que sí, te lo digo así. Bueno, es la verdad que hubo, bueno, un cumplido, ¿no? Tú eres la que gritaba de atrás, grande, Fito, cuando cantaba la violencia, seguro. No, pero a mí John Lennon es un artista, un compañero de vida. Y sí, claro, yo tenía 15 años cuando empecé a cantar con Juan, con ellos, empecé a cantar música de Beatles y es el gran amor de mi vida, ¿no? Cosa de, finalmente, el tiempo me llevó hasta Liverpool a tocar allá con, ya con otra banda, ¿no? Fuimos a Argentina con Dirty Yoga, que se llamaba la banda en ese momento. Ganamos el concurso latinoamericano y nos fuimos a Liverpool dos años a tocar allá la International Beatle Week. Pero ahora que hablabas de Juan Alba, por ejemplo, uno se lleva en la voz a toda la gente querida. Entonces yo cuando estoy cantando el amor después del amor, están todos, están todos los fantasmas de toda esa gente maravillosa que he conocido. Yo en ese momento no me había dado cuenta que eras tú, Juan, cuando me dice, oye, está concursando mi amigo. ¿Cuál amigo? Cris, ¿te acuerdas de Cris? Ah, el John Lennon, le dije, con razón, cuando lo veía en el escenario, se me era familiar. Y yo, de verdad, vi casi la mayoría de todas tus galas en vivo, estaba ahí. Y realmente, pues, de verdad que para mí, o sea, verlo por la televisión es una cosa, pero verlo ahí en vivo es otra cosa, se siente otro, otro feeling, otro sentimiento, y uno se transporta, ¿verdad? Es cierto, y para nosotros también, perdóname, hay una gran cantidad de gente que ve el programa, ¿no? Pero esa gente que podía estar adentro del set, era también maravillosa la conexión que se generaba, no solo en este caso conmigo, sino que era como una familia, al final vivabas por todos, ¿no? Cada uno tenía su favorito seguramente, y gritaba más por el artista favorito, pero dentro de todo, creo que se armaba una familia entre todos los que estábamos ahí. Cuando tienes un amor tan grande con la música, con un artista, en este caso ellos, ¿no? Entonces, no puedes elegir un disco favorito, no puedes elegir una canción favorita, sino se pega a tu estado de ánimo, ¿no? Un día está Help, otro día está A Heart Is Night, otro día está Don't Let Me Down, ¿no? Otro día está Let It Be. Es así, no puedes elegir una sola. Y otro día, quieres irte de los Beatles, ¿no? Y estas más Plastico No Van, o Wings, o las grandes canciones que George hizo después también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y si nos cantas un pedacito de algo... A veces te pasa eso, perdón, el parricidio, ¿no? Y si nos cantas un pedacito de alguna de los Beatles ahí que en este momento, no sé... Te tiene un gran cariño, cuando se enteró que estabas en Yo Soy, me dijo Mech, apóyale, ¿sí? Estaría ahí aplaudiendo cada gana, cada presentación que tenga la oportunidad de estar. Y bueno, por las distancias que ahora, pues, él no está acá en Perú, pero igual tiene un gran cariño por ti. Y guarda muchos bonitos recuerdos de esa época, donde él también pudo ser ese artista que tanto admiraba, que era, ¿no? De los Beatles. Claro, claro, sí, cantaban muchos puntos. Perdóname que te corte, que aquí lo acabo de ver, a mi hijo que se acaba de conectar, a Diego, te quiero mucho, que estés muy bien a cuidarse, y hablamos en un rato. Por supuesto, definitivamente que sí, cuidándose y cuidándose uno cuida a los demás, eso es muy cierto. En todo este camino que has tenido de la música, en todo este camino de enamorarte de los cantantes y compositores que has tenido la oportunidad, definitivamente, Fito es uno de los que ha marcado mucho. A mí también me gustan muchos temas de él, es un trovador, definitivamente. El ganador del Grammy, y aparte de todo ello, cineasta y también escritor. Entonces, yo creo que, yo me lo imagino, no tengo el gusto de conocerlo, pero me imagino que debe ser una persona muy, muy perfeccionista en todo lo que va haciendo, lo mismo. Y todas las composiciones que ha plasmado nos permiten también, como un trovador, cantar la realidad de lo que va sucediendo. ¿Cómo fue este vínculo de ti con Fito Páez? ¿Cómo es que tú decides presentarte como Fito Páez? Cuando a mí me habían hecho la consulta, periódicamente, cada vez que salía el programa, ya sea por lo que iba haciendo con Beatles, o algunas cosas de Charlie, ya casi, cuando el programa desaparece, yo me empiezo a vincular, te estoy hablando del año 2017, me empiezo a vincular con algunos artistas del programa, tipo Francisco Chávez, o Miguel Zamamé, que hacía a Calamaro, Gustavo Cerati, el mismo Carlomán. Hacíamos buenas amigas y me invitaban a cantar, si yo estaba ahí dentro del público, como yo vivía en el centro, estaba muy cerca de todo, entonces entraba y cantaba. Hice un par de tributos a Fito, no sé yo, y a Miguel Zamamé, que me dice, tienes que ir acá, justo cuando vuelve el programa. Yo le había hablado con mi hijo, un poco canchereando, le había dicho que si volvía el programa, me metía, pero con la confianza de que el programa no iba a volver. Y justo esa misma noche, como suceden las cosas de la vida, salió la publicidad de Yo Soy, y yo no pude tirarme para atrás, por más que me hubiera encantado. Así que fui, recuerdo que Miguel Zamamé me dijo, ve como Charlie, no vayas como Fito, hazlo como Charlie, quizás por un tema más comercial, no lo sé. Quizás dentro de mí por dar un poco la contra, por ir contra el tráfico o una cosa, fui como Fito, y porque me tenía fe también. Así que, de verdad a veces yo, o sea, de haber sabido la calidad de personas que iba a encontrar adentro de las clases y todo eso, de repente hubiera optado por entrar antes, ¿no? Pero bueno, cada tiempo es perfecto y, o sea, las clases que he recibido ahí, la calidad humana y artística de la gente que trabaja, ven los talleres que te dan, a rayos, la verdad que son 10 puntos, ¿no? Sí, sí. Vi la presentación en vivo, estuve en la presentación que tuviste cuando representaste con Nina Mutal. Fue es progresa la presentación y fue maravillosa. Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Nina, porque la admiré siempre, como les digo, se bajó el póster para ser mi maestra y amiga, ¿no? Se lo voy a decir siempre. Ahora es una amiga, es alguien de quien le puedo consultar, cualquier cosa, sé que está presente, y tanta gente, ¿no? Qué bonito lo que has visto. Se bajó del póster para ser mi amiga y enseñarte algunos secretitos ahí para mejorar. Sí, claro. Me encantó eso que dijiste, ¿no? Ojalá todos pudiéramos tener la posibilidad de aquel artista que uno admira, que tenga una cercanía con uno y poder compartir, ¿no? Como es en tu casa. Sí, la verdad que lo dije con sinceridad y ella me dijo, hace poco justo se lo dije, mientras estaba haciendo un show online, entró y se me salió a decirle eso y la don me dijo que era lo más lindo que le habían dicho jamás. Por supuesto, definitivamente. Que supongo que viniendo de un amigo y de un alumno, está muy bien, ¿no? Y lo dije con el corazón. Exacto. Y, Cris, cuéntanos un poquito de lo que vas a hacer mañana tú en este show, amigo de lo ajeno, a través de Facebook Live. Cuéntanos qué es lo que el público va a poder apreciar, qué es lo que vas a hacer tú durante este show que vas a presentar. A ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros, ahí está, por ejemplo, Víctor Yaya, que se acaba de venir, también los RIVX, también fue a Liverpool, un abrazo. Cuando nosotros terminábamos de tocar, llegábamos a alguna casa, poníamos un poco de música, qué sé yo, hacer el after. Luego, en algún momento se bajaba el estéreo y salían las guitarritas y empezábamos a tocar, no las canciones que desarrollamos, sino otras que estaban también vinculadas a nuestra vida. Lo que llamábamos una encerrona, música encerrona. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, canciones entrañables de Salvatore Damo, de Roberto Carlos, de The Beatles, de Andrés Calamaro, de Joaquín Sabina, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de John Manuel Serrat. Todas esas canciones van a estar en este show, con guitarra, la gran mayoría, y un fin de fiesta también, con pista, un concerto de cerca de hora y media. Y que la gente, te pido a través de ustedes, que puedan poner ahí la publicidad, para encontrarnos por Facebook Live, mañana. Se llama Amigo del Ajeno, porque vamos a hacer temas de grandes artistas, ¿no? Ah, cierto. Sí, sí, definitivamente, apenas nos enviaste la publicidad, nosotros la hemos colgado ya en el Facebook, está en Instagram. Sí, definitivamente, este espacio, a través de Instagram Live, nace para precisamente tratar de apoyar a los artistas, no solo cantantes, sino también escritores, actores, cineastas, en fin. Todos los que tienen vínculo con el arte y la cultura, es nuestra plataforma, desde hace tres años que nace Mechi TV, a través de YouTube y a través de Facebook. Y bueno, ahora, con motivo de la pandemia, empezamos ya hace tres meses, en mayo, este espacio de Instagram Live, ¿no? Y es la manera que tenemos, en mi caso como periodista, y que apuesto por difundir arte y cultura, dar este espacio a ustedes, ¿no? Para que la gente pueda tener alternativas y sepa que la cultura y el arte no paran, ¿no? Y la música es una muy fuente importante de distracción, de alegrarse, de, en la medida de lo posible, tener como, mantener la esperanza, ¿no? Sí, mantener el ánimo arriba, mientras haya música sonando por ahí, vamos a estar vivos de una u otra manera. Así es. Sé que ahora, entre tantas cosas que tenemos aquí en casa, hay que volver a prender el estéreo, hay que poner, a girar esos vinilos, y a conectarse de la manera que uno pueda. Si no es con la música, con la lectura, con cualquier manifestación artística, que eso de verdad nos va a enriquecer el alma, ¿no? Así es. Y va a ser que este tiempo, que ya es inolvidable por sí, tenga un valor diferente. Así es. Quizás ya no solo recordemos al amigo que la pasó mal, al familiar que la pasó mal, sino también al gran disco que volvimos a escuchar después de tiempo, al libro nuevo que leímos aquella vez. Exacto, rememorando eso que quedaba guardado quizás ahí como un recuerdo y que se ha vuelto a desempolvar, para que sea parte de nuestro día a día y revalorar muchas cosas que teníamos, pero que a veces, por la prisa y el corre-corre de aquí para allá, se nos fue dejando y quedando ahí en el pasillo. Cris, un poquito de Charly, algo de Charly, para que la gente escuche un poquito a lo de Charly. Ah, Charly, hay tantas. Hay tantas. Por ejemplo, hay una canción muy linda que, bueno, la canta Nito, Nito Mestre, que es, es... Y así, va. Genial, genial. Escucharte, yo admiro mucho a quienes pueden interpretar varias canciones, varios géneros y sobre todo varios artistas, porque es como un playlist que vas teniendo ahí y que va sonando, ¿de acuerdo? Me has hablado de otros artistas que también me han estado, como Salvatore Adamo, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta de él, esta canción es mi vida, porque como que tiene un poquito de mi historia. Claro. Esa va a ir, esa va a ir. Es una gran canción, pero tiene muchísimas grandes canciones. Por supuesto que sí, sí. Y me llama la atención, digamos, ¿no? Porque definitivamente es una bonita mezcla, por decirlo así, una bonita forma de llegar a muchos a través de las canciones y de los artistas que has mencionado. Y de pronto está Fito Paez, que definitivamente va a estar, ¿no? Y es, como decíamos, de un género trova que va diciendo las cosas de lo que se va viviendo, en poesía, en poesía, en canción, y hay un tema de Fito que a mí me gusta, y creo que en este tiempo tiene mucha connotancia por la letra y por lo que estamos viviendo, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Habla de que a pesar de todo está ofrecer el corazón, y yo creo que eso es algo que hoy, hoy en esta circunstancia que vive el mundo, y específicamente en nuestro país, es muy latente. Es urgente, ¿no? No es urgente. Claro. Es... ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y secar el alma. Una cuchillada de amor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hermosa letra, hermosa interpretación. Cris, los detalles de la presentación de mañana, cómo se pueden adquirir las entradas, a qué hora es el concierto, para que la gente pueda participar. A ver, a ver, a ver. El concierto se llama Amigo Alajeno, con grandes canciones, desde mi casa hasta la sala de tu casa. Con la guitarra y luego con unas pistillas también. Todos los informes, el costo de acceso por el Facebook Live es de 20 soles. Los informes y reservas al 987-619-998. Es eso, haces el yape, por ejemplo, y me mandas el voucher, te hago amigo y te invito a unirte a este show. Te va a ser muy bonito. Así que nada, muy feliz de poder cantar estas canciones y muchas gracias de brindarme este espacio para comunicarme con todos y sobre todo conmigo mismo, porque este tipo de cosas permiten a uno también viajar hacia adentro. Y sacarlo mejor. Así que la mejor previa ha sido estar acá. Muchísimas gracias. No, Cris, al contrario. Gracias a ti por permitirme poder contar contigo para este espacio. Cuando gustes, ya sabes, estamos aquí para apoyarte y para apoyarte a los artistas. No, definitivamente que sí. Tus redes sociales donde te pueden seguir para que la gente se enganche. En Instagram, Cris Príncipe Artista. En Instagram, Cris Príncipe, yo soy Fito Párez en Facebook y Cris Príncipe, el personal ahí siempre. Siempre estamos atentos. Y el WhatsApp, 987-619-998. Estamos siendo privados también. Y saludos, con dedicatorias. Todo lo que permita estar cerca y volvernos a comunicar hasta poder volvernos a abrazar. No, a ti te agradezco mucho. Gracias, éxitos mañana. Y bueno, cuando gustes, estamos aquí para apoyarte. Un abrazo a todos los que se unieron. A todos los que se unieron. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Cris. Gracias a ti. Sigue con este arte. ¿Qué te parece si nos despedimos con un pedacito de Fito Párez, así como para ya despedir? Dale, 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 dale. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnica y color. ¡Bravo! ¡Feliz fin de semana! Con nosotros estuvo Cris Príncipe, nuestro cantante peruano. Ya lo saben, mañana, amigos de lo ajeno, no se pierdan a través de Facebook Live. Ustedes pueden seguirlo en sus redes, en Instagram y en Facebook para poder tener más detalles de cómo acceder a este concierto online. Gracias, Cris. Saludos. Un abrazo. Chao. Gracias. Esto es, bueno, esto fue Nos Tomamos Un Café con Mecha TV. Gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana. ¡Adiós!